Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué alegría me da verlo. Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo a esta videoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiendo todos los detalles que necesitamos saber para el curso que ya estamos por iniciar. En primer lugar, quiero felicitarlos por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar su preparación y la adquisición del nuevo idioma. Vamos a hacer en primer lugar un ejercicio. Voy a apagar los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pueda interferir para el resto de participantes, pero si tienen alguna consulta, levantan la manita y con mucho gusto vamos a hacer un par de pausas para poder ir solventando las dudas que puedan tener. Vamos a iniciar entonces. Estamos hablando que ustedes están inscritos en el programa inglés online, ¿verdad? Este es un programa que ha sido creado y que es financiado por el INSAFORP con la intención de que el segmento de personas que trabajan tengan una herramienta adicional para poder ir mejorando y progresando en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Vamos con la descripción del programa. Este es un programa, mire, rico de recursos y de oportunidades, ¿verdad? Entonces vamos en esta reunión a tratar de mencionar todos los recursos que tiene el programa y que ahora lo tienen ustedes en sus manos, ¿verdad? Para que le saquemos mayor provecho a esto. Ahora bien, este programa, acá está la estructura, está compuesto por un total de 15 módulos. Tenemos tres módulos del nivel principiante, del 1 al 3, ¿verdad? Cada módulo se cubre en un mes, ¿verdad? Tenemos tres módulos del nivel preintermedio, igual del 1 al 3, tres del nivel intermedio, tres del preavanzado y tres del nivel avanzado. Ahora, cuando ustedes terminan acá estos 15 módulos, tenemos para ustedes también la opción de que tengan como una especialización de tres módulos adicionales, ya sea que ustedes quieran tomar los tres módulos de la preparación para la certificación del TOEFU, que es una certificación internacional. Nosotros no hacemos el examen, nosotros los preparamos para que ustedes vayan y hagan su examen. Son tres módulos adicionales, ¿verdad? De igual manera, pues hay otros cursos que pues también están a punto de ser habilitados, como por ejemplo, preparación para call center, ¿verdad? Entonces, que ustedes van a tener a disposición más adelante para que ustedes puedan como tener esa especialización. Cada uno de estos módulos, como decíamos, se cubre en cuatro semanas y estamos en un horario de lunes a jueves, una hora diaria. Ahora bien, una hora diaria es la videoconferencia, ¿verdad? Que ustedes tienen. En total serían cuatro videoconferencias en cuatro semanas, son 16 videoconferencias las que ustedes tendrían. Estas videoconferencias quedan grabadas y luego se colocan en una playlist, en una lista de reproducción exclusiva de su grupo para que ustedes puedan pues ir, verlas de nuevo o consultar algún pedacito de su interés. Están ahí a la mano de ustedes. Ahora bien, decimos que son en listas de reproducción exclusivas porque a partir del inicio del próximo martes, ustedes van a estar con su facilitador asignado siempre en tiempo real, así como estamos en este momento, ¿verdad? Pero ya con menos participantes. Si ven, en este momento habemos 100 personas en esta sala, pero aquí estamos, estamos invitados todos los que van a iniciar el lunes. Aquí habemos de principiante 1, principiante 2, principiante 3, de todos los módulos, ¿verdad? Porque esto pues es información de manera general, ¿verdad? Que nos interesa a todos. Pero ya a partir del martes usted se va a unir a una reunión en la que va a estar su facilitador con usted únicamente, ¿verdad? Con su grupo de su nivel. Ahora bien, el enlace que ustedes recibieron para esta reunión ahora pierde su tiempo de vida útil porque solamente era válido para esta reunión. El día de mañana ustedes van a recibir WhatsApp en el cual reciben todos los enlaces y toda la información y los detalles que necesitan ya para incorporarse a su grupo. Y este WhatsApp es de manera personal y vamos a pedir que por favor no lo compartan con los grupos, si ya ustedes vienen con nosotros de un par de módulos atrás, no lo compartan con los grupos de WhatsApp anteriores, ¿verdad? Porque no todos los participantes han aprobado el módulo, ¿verdad? No hemos eliminado los grupos anteriores porque necesitamos estarles proporcionando información, pero si usted lo recibe eso es para usted, ¿verdad? Entonces guárdelo como un tesoro porque lo va a ocupar todos los días de todas las videoconferencias, ¿verdad? Pero sí le pedimos que no lo comparta en el grupo porque se manda de manera personalizada. Este es el formato del WhatsApp y del correo que usted va a recibir y aquí arriba dice, mire, asunto inglés, el nombre de su módulo. Este es un ejemplo del principiante 1, enlace para las videoconferencias de su grupo, confirmar de recibir. Esto es muy importante. Y le pedimos, por favor, que usted lo recibe, ve los enlaces que ha recibido, la información y nos confirme de recibido. No le va a tomar ni siquiera un minuto. Solamente nos pone confirmo, recibido, gracias, ok, enterado, como usted nos quiera confirmar. Pero, por favor, nos confirma porque de esa manera nosotros vamos a estar tranquilo de que usted ya tiene la información que necesita para poder ingresar a sus videoconferencias. Luego, lo saludamos acá con su nombre, le hacemos el saludo y por este medio enviamos el enlace de la videoconferencia de su grupo, el cual inicia y ya aquí para ustedes va a decir martes 24 de agosto, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Por favor, confirmar de recibido. Nuevamente les pedimos que confirmen. Y aquí viene el enlace de invitación para las sesiones en Zoom, el meeting ID y la contraseña. Eso es lo que usted va a ocupar cada día antes de entrar a las videoconferencias de este inicio, ¿verdad? Y luego le vamos a confirmar acá. Nosotros tenemos tres horarios disponibles. ¿Qué son? Todos son de lunes a jueves. El primer horario es de una a dos de la tarde. El siguiente es de ocho a nueve de la noche y el último es de nueve a diez de la noche. Ya en este momento las inscripciones están generadas y el horario que usted escogió, ¿verdad? Es el horario el que está habilitado. Ahora bien, eso depende de la cantidad de participantes que soliciten ese horario. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que habían solicitado a las nueve de la noche, pero no logramos el número para inscribir. Entonces nosotros les hicimos una llamada por teléfono consultándoles si aceptaban el cambio de horario. Solamente si ustedes nos dijeron que sí, pues ahí se hizo el cambio de horario. Pero así como estructura tenemos esos tres horarios disponibles, pero sí les aclaro que dependemos de la cantidad de solicitudes, de documentos para poder abrir los grupos. Ahora bien, tenemos acá el nivel nuevamente y el código de su grupo y el código es bien fácil de comprender. Mire, este decíamos aquí que es principiante módulo uno, entonces tiene usted P1, ¿verdad? Principiante tres sería un P3. Ahora, si del principiante uno tenemos, por ejemplo, por ejemplo, 100 participantes, vamos a dividir a estos 100 participantes en cuatro grupos de 25. Entonces usted de repente va a estar en el grupo 01 o en el 02 y acá, para el ejemplo, es el grupo 3 del nivel principiante 1. Y luego vamos acá con el horario, de acuerdo a cómo está acá, de 9 a 10 pm. Y si usted ve, la fecha de inicio es febrero del 2021, entonces vamos 02-21. En el caso de ustedes acaba de ser 08-21, ¿verdad? Porque inician en agosto. Eso es el código, pero es muy importante que usted lo comprenda y lo reconozca, porque todo lo que tiene que ver con su curso tiene este código, es como su nombre, ¿verdad? Entonces, su lista de reproducción tiene este nombre, su grupo de WhatsApp tiene este nombre, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se familiarice porque es el que ustedes van a estar utilizando. Luego, les enviamos acá el enlace de invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp que siempre formamos. Siempre se deshacen los grupos anteriores y se crean nuevos grupos, por lo que les comentaba hace un momento. No todos los participantes del grupo aprueban. Idealmente, todos deberían aprobar, ¿verdad? Pero, pues, no siempre se da. Entonces, siempre hacemos un grupo nuevo. Acá usted únicamente le da clic al enlace y ya usted va a estar incorporado al grupo. Ahora, quiero mencionarles algo respecto a estos grupos. Los grupos de WhatsApp se crean con dos objetivos. El primero es que usted reciba material de apoyo de parte de su facilitador. Y el segundo es que usted reciba información de carácter administrativa. Por ejemplo, nosotros les notificamos cuando ya estamos pidiendo la documentación para la siguiente inscripción. Esto es para que usted se pueda apoyar con el Departamento de Recursos Humanos y, pues, pedir, ¿verdad? Que nos apoyen con el envío de la documentación. O de repente el INSAFORP dice, mire, el día de ahora ha pasado tal cosa y ahora no hay clase. Entonces, tenemos que notificarles que de acuerdo al INSAFORP, pues, esta clase se va a reprogramar en tal fecha, por ejemplo. Eso casi no pasa, pero podría ser, ¿verdad? O de repente, como es el caso de este módulo, vamos a tener, tenemos como una fecha intermedia en este módulo el 15 de septiembre. Ese día no hay clase porque para el INSAFORP los feriados, pues, no se pueden ejecutar clases. Entonces, nosotros les enviamos la notificación recordándoles que tal día no hay clase. Para eso es el grupo de WhatsApp. Ustedes son personas que trabajan y no pueden estar con el teléfono pin, pin, pin todo el día, ¿verdad? Porque es incómodo. Además, interfiere en su trabajo. Entonces, les pedimos, por favor, que aquí no sea como para compartir memes o cadenas o nada de esas cosas, porque les van a saturar el grupo y cuando ustedes quieran buscar una información que está relacionada al curso, les va a costar encontrarla. Entonces, vamos a mantener el objetivo del grupo de WhatsApp hasta ahí. A ver, Sarai Hernández, ¿qué nos dice? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Dice que una compañera de trabajo dice que quiere ingresar a la reunión, es parte del grupo también, pero dice que la sala ya alcanzó los 100 integrantes. No sé si hay algún problema ahora. No tenemos capacidad para más de 100 participantes. ¿Será que me le dice, por favor, que salga y que trate de ingresar nuevamente? Sí, con gusto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Me deja saber, por favor? Ok, continuamos entonces. Ahí, acá estamos. Mire, la lista de reproducción, ¿verdad? Aquí es el enlace que los direcciona para que ustedes puedan llegar a la lista de reproducción donde está en la videoconferencia de su grupo. Ahí van a estar ordenaditas, día uno, día dos, día tres, para que usted se pueda ubicar y pueda verificar alguno, pues, que ustedes quieran verificar, ¿verdad? O si algún día usted no pudo atender la videoconferencia, ahí va a estar la videoconferencia para que usted después en su espacio pueda verla, ¿verdad? Y no se pierda de la clase, ¿verdad? No es lo mismo que esté en tiempo real, pero por lo menos pues la va a poder ver y va a poder ver la explicación, los ejercicios, ¿verdad? Y le va a quedar un poco más claro todo. Ahora, a continuación, les compartimos también un documento que es cómo activar su usuario, ¿verdad? Porque para las personas que es primera vez que están con nosotros deben activar su usuario. Ya lo vamos a hacer en un momento, ¿verdad? Para que tenga, pues, tengamos todo más claro, ¿verdad? Y luego aquí tenemos el enlace para que lo direccione a la plataforma de aprendizaje. También ya vamos a ir a la plataforma para que la exploremos juntos y veamos de qué se trata. Este es un documento que tiene pasos a seguir antes de iniciar el curso, pues le solicitamos que lo lea detenidamente y esta, si usted se fija, en este correo está incluida toda la información que usted va a necesitar antes y durante el módulo, ¿verdad? Entonces estamos así. Ahora, quiero tocar un punto que es muy importante y necesito que nos quede claro. Es el hecho de que el horario nuestro, el horario oficial siempre es de lunes a jueves. Ahora bien, en este módulo en particular vamos a tener una pequeña excepción y yo les comento por qué. Estamos así, mire, iniciamos martes, luego tenemos clase miércoles, luego tenemos clase jueves y este viernes vamos a tener clase, pero mire, es el único viernes que vamos a tener clase. Este viernes es para compensar el lunes que no hemos tenido clase. Luego continuamos, lunes 30, martes 31, miércoles 1, jueves 2 y hasta ahí no hay clase viernes. Luego seguimos, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y no hay clase viernes 10. Luego la última semana, lunes 13, martes 14, el miércoles es feriado, no hay clase, jueves 16 y luego tendríamos la clase final el día lunes para compensar este día que ha sido feriado. De manera que aquí tenemos las 16 videoconferencias. En este módulo, solo en este módulo tenemos la excepción del viernes 27, ¿verdad? Y les explico la razón, ¿verdad? Porque si no lo hacíamos acá, se nos corría mucho acá y entonces el siguiente inicio ya iba a ser un poco tarde, ¿verdad? Entonces eso es para que nos quede pues claro a todos que solo la primera semana tenemos clase de martes a viernes y luego las demás semanas vamos de lunes a jueves, ¿verdad? Y el 15 no tenemos clase. Muy bien. Vamos entonces, continuamos y tenemos aquí requisitos durante la videoconferencia. Miren, sus videoconferencias deben verse así, así como está acá. Todas las cámaras encendidas, todos con su nombre acá completo. Esto es, miren, para generar la interacción, ¿verdad? No es lo mismo la interacción que se genera en una clase presencial que en una clase en modalidad virtual. Entonces necesitamos estarnos viendo para reconocernos, para generar la interacción entre compañeros y al mismo tiempo para que su profesor pueda ver cómo es que usted gesticula a la hora de pronunciar el idioma y pueda darle una retroalimentación pues más acertada. Ahora bien, la duración de cada videoconferencia es de 60 minutos y vamos a mostrar el nombre, ¿verdad? Aquí nada, miren, muchas gracias. Aquí estoy viendo que ya todos tienen su nombre. Nada de Huawei 025 o Galaxy algo, ¿verdad? Sino que ahí ya con su nombre para que nos podamos pues dirigir a usted de la manera correcta. Y luego las cámaras encendidas, por lo que hablábamos de la interacción y algo muy importante, así como usted tuvo que registrarse a esta videoconferencia, ¿verdad? Tiene que registrarse antes de la videoconferencia si estamos hablando de este campo. Ahora bien, acá usted va a poner su nombre y va a poner el correo con el que se inscribió, ¿verdad? Con el que se inscribió al curso. Es aquí. Y luego ya usted puede darle registrar, ¿verdad? Registrarse. Y ahí estamos bien. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿Verdad? No sé si tenemos alguna consulta hasta el momento. Sara, ¿y si me confirma si su compañera pudo entrar? Por favor. Sí, sí, muchísimas gracias. Ok, bueno, de acuerdo. Muchas gracias a usted. Bueno, continuamos entonces y llegamos al momento de hablar de los criterios para aprobar el curso. Estamos hablando aquí, ¿verdad? De que tenemos la calificación final en la plataforma. Tiene que ser por lo menos el 80% para que usted pueda aprobar el curso. Jonathan Serpas, ¿qué nos comenta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pequeña incógnita que tengo. Nuestro horario siempre sería... Bueno, yo me inscribí en los horarios de 9 a 10, pero usted dijo que no había lo suficiente inscrito en los horarios. ¿En algunos grupos? ¿Se cambiaría el horario? No, en algunos grupos no se alcanzó el número para el horario de 9 a 10, pero para los participantes que habían solicitado ese horario de esos grupos, ya se les llamó por teléfono y se les pidió autorización para moverlos. Si a usted no le hemos llamado, es porque su grupo sí se va a abrir en ese horario. Y luego, en la siguiente inscripción, sí, en la siguiente inscripción, usted tiene que aclarar ahí cuál horario quiera igual, ¿verdad? Para que se le considere en ese horario. Es así. ¿Cómo no? A la orden. Vamos a ver, Jorge, ¿qué nos comenta, Jorge? Sí, este, tengo una duda. Sí, con gusto. Le voy a explicar. Este, mi problema más que todo con inglés, yo voy desde el nivel 1, ¿verdad? Porque quiero empezar desde lo básico hasta lo... Pero mi problema, aunque yo conozco, más o menos leo un poco en inglés, pero el problema es que no puedo hablarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si va a ser bastante práctico el curso, ¿verdad? Porque como aquí dice que cada participante debe completar la plataforma, ¿verdad? La nota del 80%, pero por leer que los participantes pueden avanzar todo lo que deseen en la plataforma. Bueno, me imagino que tenemos la libertad de poder avanzar en otras horas que no sea el horario de las 8 de la noche. Sí. Entonces, mi duda, pues que sí va a ser bastante interactiva, porque lo que yo quiero es soltar la lengua. Sí, fíjese que en la... Sí, muchas gracias. Su pregunta es muy importante. En la plataforma usted va a encontrar videos explicativos. Por esa razón, usted puede avanzar, porque usted va a ver el video, no solamente el video de su videoconferencia, sino que ahí va a encontrar explicaciones, ejemplos. De hecho, usted me comenta que está en el principiante 1, y para el principiante 1 hay un ejercicio en particular que es de una aplicación que se llama Bucarú. Esa es para que usted se grabe usted mismo, y usted luego se escucha, y luego se vuelve a grabar, y va mejorando su pronunciación, ¿verdad? Entonces, usted va avanzando en la plataforma. Eso lo hace, la plataforma usted la desarrolla en sus espacios de tiempo que usted tenga, ¿verdad? Ahora, en la videoconferencia, la práctica es con el facilitador. Ahí hacen prácticas en grupos pequeños, ¿verdad? El facilitador los va a acomodar en grupos de cuatro participantes, de tres, de cinco, de dos, para que ustedes practiquen, ustedes hagan ejercicios y produzcan el idioma, ¿verdad? Le va a aclarar las dudas de la plataforma también, ¿verdad? Pero no se trata de que usted va a estar solamente escuchando al facilitador, sino que usted va a estar haciendo los ejercicios justamente, para lo que usted dice, para lograr una producción oral. Pero todo esto va acompañado de todos los demás ejercicios, ¿verdad? En la plataforma usted tiene ejercicios de escucha, ¿verdad? Usted va a escuchar a su facilitador de igual manera, y usted va a ir produciendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que estamos. Muchas gracias. Como no, a la orden. David, ¿qué nos comenta? Sí, buenas noches. Este, mire, comentarle de que a uno de mis compañeros le pasó lo mismo que a la muchacha, que no se pudo conectar, y dice que la reunión ha alcanzado su capacidad máxima. Fíjese que vamos a hacer una cosa. Me extraña mucho porque realmente tenemos más capacidad. Pero, hágame un favor, dígamele lo mismo, que si se puede salir y volver a ingresar. Si no se logra, con mucho gusto yo le voy a compartir el enlace de esta videoconferencia, porque está siendo grabada, ¿verdad? En el caso que no se lograra conectar con mucho gusto, haríamos eso. Bueno, está bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a ver entonces. Seguimos. Decíamos entonces que la plataforma, la calificación mínima en la plataforma al final del módulo es de 80%. Es un 8 el que se les pide. Claro que ustedes no vienen por un 8, ustedes vienen por un 10, ¿verdad? Pero, digamos que tenemos ese margen, ¿verdad? Para que nos quedemos en el 80%. Y usted puede avanzar todo lo que desea. La razón es esa. Usted ahí te encuentra videos, ¿verdad? Explicativos, ejercicios, foros de discusión. Encuentra todo ese recurso. Y además encuentra el apoyo del facilitador en las videoconferencias. De manera que no me esté manchando la presentación. Mire, qué barbaridad. Vamos a ver. Ay, vaya. Ya veo que son niños que va a tener. Bueno, vamos entonces. Tienen todos los recursos, ¿verdad? De manera que ustedes pueden ir avanzando. Y avanzan todo lo que quieran. Esta plataforma también tiene otra característica. Y es que cuando usted comete un error en un ejercicio, usted lo repite hasta que lo corrige. Y por cada intento no se le quita puntaje. Y la razón es bien sencilla. Nosotros no estamos como para castigarlos por cada vez que se equivocan. Al contrario. Mientras usted más practique, mejor aprende. Entonces usted puede repetir los ejercicios las veces que sean necesarias. Hasta que usted comprende, hasta que usted ve que sí lo hizo muy bien, ¿verdad? Y eso aplica también a la hora de hacer los exámenes, ¿verdad? Entonces la idea no es que solamente llene algo y logre una calificación, sino que usted comprenda, aprenda y luego utilice ese conocimiento ya en la adquisición del idioma. Entonces estamos de esa manera. Ahora bien, esto sería, usted tiene también en la plataforma la pestaña progreso que le permite a usted ver su avance y su calificación en tiempo real. Entonces usted manda los ejercicios desarrollados de la plataforma y no tiene que esperar a que su facilitador califique. La misma plataforma se lo califica de manera inmediata y entonces usted puede venir aquí a la pestaña progreso y ver su avance en tiempo real. Esto sería las barritas de las secciones, ¿verdad? Son cinco secciones. Esto sería la sección 1, 2, 3 y el examen, el promedio, ¿verdad? De las tres primeras secciones. Luego vamos al examen de medio curso, ¿verdad? El examen de medio curso. Y aquí usted está viendo cómo va alimentando, ¿verdad? Esto es lo que va alimentando de las tres secciones, el examen de medio curso. Luego aquí ya su plataforma terminada. Decimos que usted viene por el 100 y aquí le marca cuál es el límite, el mínimo, ¿verdad? Ahora, una vez usted ha terminado todo y ya pasó del 80% en esta última barrita, se le va a habilitar aquí la opción de solicitar su diploma, su certificado. O sea, usted recibe un diploma por cada módulo, ¿verdad? Que usted ha aprobado, de manera que usted puede solicitarlo y ya su diploma, pues usted lo puede guardar en formato PDF o lo puede imprimir como usted prefiera tener, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Ahora bien, vamos a ir a que está un ejemplo de su diploma. Mira, acá está. Entonces, este es el que usted va a obtener al final por cada uno de los módulos que han sido aprobados. Le detalla las fechas. Este es un diploma ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Bueno, muy bien. Ahora, para la inscripción es importante recordar que la documentación se presenta para cada módulo. No es que usted la presenta en el módulo uno y eso es automático. Y la razón es que dependemos de que usted apruebe un módulo para que el INSAFORP le apoye con la siguiente venga. Ahora, el formulario es completado por recursos humanos porque ahí hay mucha información de la empresa y los documentos también son proporcionados por recursos humanos porque estamos hablando que nos envían la planilla, el recibo de ingresos por cotizaciones, el comprobante de pago y toda esa información pues que ellos lo envían. Si bien es cierto, ellos tapan el área de aportaciones, no tenemos nosotros por qué conocer salarios de nadie, ¿verdad? Pero sí el resto de la información pues ellos lo envían directamente. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a la notificación de la solicitud de documentos. Cuando nosotros escribimos a recursos humanos, le ponemos copia a ustedes y eso es para que usted sepa que ya está la fecha habilitada para poder enviar documentos. Entonces, usted se acerca con el responsable de recursos humanos de su empresa de manera que él o ella pues le apoye, ¿verdad? Con el envío de la documentación, ¿verdad? Eso es así en términos generales. Ahora nos vamos a ir un momentito acá porque vamos a ver primero un video cortito de aproximadamente un minuto con unos segundos, ¿verdad? Que es para que veamos las personas que tienen que activar su cuenta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver y luego lo explicamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, su cuenta está activada. Miren qué facilito. Vamos a ver. Es bien sencillo. Usted, ya lo vamos a hacer juntos. Usted digita en el buscador online punto ingléscorporativo.net y eso lo va a direccionar a nuestra página principal. Usted, ahí le van a aparecer dos campos. Le da a ingresar, le van a aparecer dos campos. En el primero, usted va a colocar el correo electrónico con el cual se inscribió a este curso. Por eso, nosotros a veces tenemos tres, cuatro diferentes correos electrónicos, pero usted va a utilizar el que ocupó para inscribirse, ¿verdad? Porque a ese correo es a donde nosotros hemos vinculado la plataforma. Y luego usted va a digitar la contraseña que es genérica para todos, que es en números uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin espacios, sin puntos, sin guiones, unir. Da a ingresar o da a iniciar sesión. Y ahí le va a aparecer un mensajito sombreado de rosado donde le dice que todavía su cuenta no está activada. En ese momento, usted abre otra pestaña, abre su correo, ¿verdad? Pero ahora sí ya con la contraseña personal que solo usted conoce, ¿verdad? Abre y busca un correo que ha recibido que dice acción requerida. Entonces, abre ese correo, baja, busca el botoncito azul donde dice activar cuenta. Le da clic, espera unos segundos, regresa de nuevo, ¿verdad? Online.inglescorporativo.net, le da a iniciar, vuelve a poner en el campo los mismos pasos. El correo con el que usted se inscribió, uno, dos, tres, cuatro, cinco, le da a iniciar y ahora sí ya va a poder entrar. Eso es bien facilito. Son esos pasos los que va a seguir. Este video está incluido, el que acabamos de ver, está incluido en la notificación. La notificación que va a recibir mañana y también los pasos a seguir de manera que usted pues pueda, pueda activar su cuenta sin dificultad. Ahora bien, hasta ahí van a poder hacer en este momento. Una vez usted ingrese, usted va a ver un curso que está habilitado, pero ese curso va a estar habilitado hasta el día lunes, ¿verdad? Que ya el ingreso a su plataforma. Ahora bien, cuando ya usted se inscribe en el siguiente módulo, la plataforma anterior, ahí le va quedando y ahí van quedando abajo. El que está arriba es el que usted va a ir utilizando, pues a medida va avanzando, ¿verdad? Ahora bien, vamos entonces y nos vamos a mover un momento. Vamos a visitar la plataforma. Aquí les tengo. Solamente me confirman si sí podemos ver la plataforma. ¿Sí la podemos ver o estamos todavía viendo el video? Sí, la podemos ver. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, lo primero que va a hacer usted es verificar aquí que este es el módulo en el que usted se ha inscrito. Si es principiante uno, si es principiante tres, el módulo en el que usted se ha inscrito es el que tiene que decir acá. Ahora bien, si usted ve, son cinco secciones, ¿verdad? Y usted está en la pestaña curso. Ahora, si usted abre la sección uno, aquí le va a aparecer, está cargando, aquí le va a aparecer lo que yo le comentaba a mí. Hay un video explicativo. Esta conversación, along with the vocabulario, será muy útil para nuestra traducción simultánea. ¿Verdad? En un momento real en el que usted se ha inscrito y repito. Transporte en los Estados Unidos. Están pidiendo que, listen y repito, ¿verdad? Que escuche, que repita. Entonces usted va practicando, va practicando. Acá está la traducción simultánea. Y abajo de cada video, usted encuentra un foro de discusión. Aquí está donde usted añade una publicación, hace su aporte respecto al video, le da a enviar y ya va a aparecer aquí su aporte. ¿Verdad? Entonces esto es uno de los ejercicios que usted hace, ¿verdad? En la plataforma y va avanzando. Aquí encuentra, pues ya, vamos a ver, mira, está cargando. Estamos acá, el objetivo. Él encuentra también acá el siguiente video del siguiente tema. Hacemos la misma dinámica. Y luego acá donde le aparece el librito con el lapicito ya son los ejercicios. Entonces usted hace acá, ¿verdad? Selecciona, ¿verdad? Ya le aparece. Le aparece cuando al final usted le da a enviar, le va a aparecer la calificación. Y esto es lo que yo le digo, mire, si usted se equivoca aquí y le da a enviar, aquí le aparece que está mal. Entonces dice, no es así, ¿cómo es? Quiero verme, quiero acordar esto. Y ya usted, pues corrige, le da a enviar, le aparece acá y su calificación no se ha afectado. ¿Verdad? Ahora bien, esto lo tiene en las secciones 1, 2, pero en la sección 3 estamos hablando de que aquí tenemos la mitad del curso. Entonces usted tiene esta misma serie de ejercicios, ¿verdad? A ver, habíamos dicho que íbamos a apagar los micrófonos, ¿verdad? Vamos a apagar de nuevo. Gracias. Pero en la sección 3 usted tiene el examen de medio curso. Está acá, ¿verdad? Entonces estamos aquí. Luego sección 4 tiene los mismos videos y ejercicios. Y en la sección 5 usted tiene videos y ejercicios y tiene el examen final, ¿verdad? De manera que usted está acá, ¿verdad? Finalizando con esto. Ahora, su facilitador va a ir avanzando tema por tema cada noche. Le va a dar explicación, le va a dar ejercicios diferentes a los que están en la plataforma, ¿verdad? Le va a dar todo eso. Y ustedes van a ir haciendo como una práctica adicional respecto a los contenidos que están, pues, en la plataforma. Ahora bien, estamos así. Y tenemos acá, mire, la pestaña progreso. Aquí es donde nos va a aparecer, mire, todas las parritas que habíamos dicho, ¿verdad? Y si usted quiere ver en detalle, usted baja. Y aquí usted va a ver sección 1, cuántos puntos tuve de la sección 1. Y cuántos puntos en cada ejercicio. Aquí está el detalle de ejercicio por ejercicio. Sección 2, sección 3, junto con el detalle del examen. Todo lo tiene aquí en detalle para que usted vaya viendo en tiempo real cómo va su calificación. Y luego, cuando ya le aparece acá ver certificado, usted le da clic. Y aquí ya le aparece, ¿verdad? Felicitaciones, usted ha logrado su certificado. Aquí le aparece el certificado. Y le da la opción de imprimirlo. O le da la opción acá de descargarlo con formato PDF. ¿Verdad? Entonces, está aquí. Lo único es que una vez usted, pues, genera el certificado, ya ahí, ya la calificación ya no la va a poder modificar. Va a poder trabajar en la plataforma, pero ya las calificaciones ya no le van a variar porque, pues, ya obtuvo su certificado, ¿verdad? Es así. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que les dije. Vamos a cerrar aquí esta sesión. Y cuando vamos a hacerlo acá, miren. Vamos a abrir una nueva. Y vamos a poner, dijimos que era online. .inglescorporativo.net Y le damos Enter. Esto nos direcciona acá. Usted le da Ingresar. Y aquí está. Usted va a colocar el correo con el que usted se inscribió. Y va a ingresar la contraseña genérica 12345. Luego, cuando usted le dé acá Iniciar sesión, toda esta parte de arriba se le va a poner en rosado. Y es cuando usted sabe que tiene que abrir otra pestaña y entrar a su correo electrónico, buscar el correo que dice Acción requerida, bajar, buscar el botoncito azul, activar cuenta, espera unos segundos, regresa y hace los mismos pasos. Y usted ya le da Iniciar sesión. Y ahí es donde le van a aparecer todos los módulos que usted ha cursado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, es como estamos, ¿verdad? Con la plataforma y con todos los demás recursos de los que hemos estado conversando. No sé si Jorge Viana tenía otra pregunta o era la misma que ya nos había hecho hace unos minutitos. No, no, sí, sí, tengo otra consulta. Díganos. O sea que nosotros vamos a hacer las prácticas y nos vamos a equivocar las veces que queramos hasta que nos perfeccionemos. Sí. Pero lo que nos va a ir generando nuestras notas son los escámaras intermedios y finales. También los ejercicios. También los ejercicios. Cuando le mostré los ejercicios, su nota va. Los ejercicios comprenden las secciones 1, 2, 3, 4, 5. Cuando usted termine todos los ejercicios de esas 5 secciones, usted va a haber ganado 3 puntos con todos los ejercicios. El promedio de todos los ejercicios. Si usted hace el examen de medio curso, solo el examen de medio curso vale 3 puntos. Y ahí ya lleva 6. El examen final tiene un valor de 4 puntos. Y ahí usted llega a su 10, a su 100%. Vaya, ok. Vaya, pero durante los ejercicios, yo me puedo equivocar en ellos hasta que los perfeccione. Así es. Verdad. Cuando ya tenga 10 en el ejercicio, es que ya no voy a hacer más intento. Voy a seguir con el otro. Así mismo es. Y no se le quitan puntos. Si usted se equivocó 15 veces, no se le quita puntos. No se le descuenta puntaje. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, a la orden. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Laura de Peñate, ¿qué nos comenta? Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si me ves. Bueno, tengo encendida la cámara, pero no sé si se alcanza a ver. Yo tengo dos dudas siempre respecto a este trabajo de la plataforma y las actividades, pero sobre todo con las evaluaciones. Dígame. Usted nos mencionaba que las actividades sí podemos equivocarnos y seguirlas haciendo, ¿verdad? Está perfecto. Y los exámenes también los podemos trabajar así. Ah, ok. Esa era mi duda número uno. Y la duda número dos. Al momento, usted nos mencionaba que al finalizar nuestros ejercicios nos va a validar la opción de obtener el certificado. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder generar este certificado? O sea, si yo hoy termino mi módulo, ¿cuánto tiempo tengo para generarlo? Es decir, ay, me faltaron ciertos puntos, voy a regresar al ejercicio, o quiero practicar, pero voy a regresar y lo voy a volver a hacer. ¿Cuánto tiempo tengo antes de generarlo? Vale, mire. Usted termina la plataforma. La termina hoy, por ejemplo, ¿verdad? Así como usted me dice. El proveedor nos habilita los certificados como al inicio de la segunda semana del módulo, ¿verdad? Entonces, si usted lo termina el primer día, no podría generar el certificado hoy mismo. Va a tener que esperar un par de días. Sé que esa no es su pregunta, pero sí era importante aclarar el punto. Ahora bien, usted tiene para terminar la plataforma hasta el día número 15 del módulo, ¿verdad? Ya para la videoconferencia 16, la plataforma debe de estar aprobada antes de la videoconferencia 16. Ahora bien, usted puede terminar la plataforma hoy y no generar sus certificados, sino que hasta el día 16 o hasta el día 15. Eso no se le va a vencer. De hecho, es conveniente para usted porque en el camino usted puede, en las videoconferencias, aclarar dudas o incrementar el conocimiento, que es el objetivo, y de repente usted quiere regresar a la plataforma y modificar algo. Entonces, sí podría modificarlo porque no ha generado el certificado aún, pero no se le vence. Usted puede hacerlo el último día de las videoconferencias y ahí está su certificado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A la orden. A la orden. Ana Landa Verde, ¿qué nos comenta? Muchas gracias a todos. Buenas noches. La verdad que es primera vez que voy a trabajar con ustedes. Me interesa saber, muchas gracias, me interesa saber cuántos, cuánto es el número de participantes en cada módulo. En este caso, en el primer módulo. Fíjese que eso depende. Nosotros a veces tenemos, le puedo decir que es un promedio de 25 participantes. Ese es el promedio. ¿Van a haber grupos de 20? Sí, van a haber grupos de 20. ¿Verdad? Pueden haber grupos tal vez de, no, no más de 25. ¿Verdad? Pero sí, por ahí, ese es como, digamos que ese es el máximo. ¿Verdad? Pero sí, de repente, se puede estar en grupos de 20, 21, 19. Ok. Y en cuanto a las actividades o exámenes o evaluaciones, ¿se van a mantener siempre en el horario en el que uno está en el grupo? Pero no le comprendo, discúlpeme. Cuando hayan algunas actividades, evaluaciones, eso va a ser a cualquier hora dentro de la plataforma o se va a respetar de, en este caso, yo voy a estar de 8 o 9. en este lapso, yo puedo hacer mis ejercicios. Fíjese que la plataforma, usted la desarrolla en sus espacios, fuera de las videoconferencias, porque el objetivo de la videoconferencia es que usted ahí pueda producir, ¿verdad? Oralmente y pueda aclarar dudas y pueda interactuar con su facilitador y los participantes, ¿verdad? Entonces, usted, por ejemplo, en el día, usted avanza en la plataforma y usted tiene duda en el ejercicio 3.5. Cuando usted entra a la videoconferencia y le dice, teacher, tengo una duda en el 3.5. Entonces, el facilitador se va al 3.5, lo desarrollan juntos para que a usted le aclare la duda y luego siguen avanzando con la clase, ¿verdad? Los ejercicios, la interacción, el hablar, producir, todo eso. Pero la plataforma usted la desarrolla en sus espacios, en sus espacios de tiempo, ¿verdad? Que fuera del horario de la videoconferencia. Eso es, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, muy bien. Bueno, estamos entonces, ¿verdad? Quiero, a nombre de Inglés Corporativo, darles de nuevo la más cordial bienvenida y agradecerles por su asistencia puntual y por su participación activa en esta videoconferencia informativa. Les esperamos el próximo martes sin falta al inicio de sus clases. Les pido por favor que estén atentos el día de mañana que van a recibir los WhatsApp de notificación y probablemente los correos, si no es mañana, será el lunes y luego también el lunes van a tener ustedes ya habilitadas las plataformas para que puedan entrar y empezar a ver los videos explicativos y empezar con todo, con todo el desarrollo, ¿verdad? De lo que es el módulo. No se van a arrepentir. Estos módulos, estos cursos, estos programas son muy ricos de recursos y pues sé que van a ser de mucho beneficio, ¿verdad? Y de mucha utilidad, sobre todo para ustedes en sus lugares de trabajo. pues muchas gracias a todos y pues seguimos en comunicación. Si tienen alguna duda, nos escriben, nos llaman y con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.